Hola, hola mis chicos y chicas bellas, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy les vengo a mostrar un diseño que pues es un poquito colorido, la verdad a mí me gustó mucho como todos mis sets que yo hago, yo creo que ya están cansadas de escuchar eso pero bueno, aquí vamos a mostrar lo que es el paso a paso de cómo manejar estos acrílicos de iGel Beauty porque la verdad me han preguntado bastante y pues aquí les muestro este video está realizado tal y como yo trabajo lentamente y no está editado, simplemente hice cortes al video y lo estuve acomodando pero este video está al tiempo en que yo realizo los sets como pueden ver, yo aquí tomé una perla grande y con palmaditas muy suavecitas voy bajando lo que es el material a punta este acrílico es como de secado lento porque no se seca tan rápido como otros la verdad me gustó mucho este acrílico en su forma de manejarse es como si estuvieras bajando algodoncito pero una cosa que sí les voy a decir es que hay que tener cuidado al trabajar este tipo de materiales porque se torna como muy aguado entonces yo mis perlas las tomo secas físicamente hablando en el concepto de cómo tomo la perla se mira este muy seca pero yo la dejo que tome consistencia como 3 segunditos en lo que es mi pincel para que se vaya agarrando esa forma de perlita y no que se vea como granosita para la hora que yo la aplique no se me desparrame por todos lados ahí ustedes pueden ver a palmaditas voy bajando el acrílico muy suavemente a punta ya que lo único que quiero es colorear lo que es mi tip colorear lo que es mi uña no quiero darle grosor simplemente es para colorear lo que es la uña yo con el acrílico clear o transparente le estaré dando el grosor a la uñita entonces voy y tomo otra perla recuerden que me gusta dejar un poquito más gruesa lo que es el área de cutícula para no traerme el color con el ahora de limado y por eso aplico otra perla la voy acomodando y voy bajando en punta me hizo falta una cosita nada así que tomo una perla súper pequeñita la aplico en punta y la empiezo a difuminar hacia área de cutícula y aquí asegurándome de limpiar lo que son mis laterales y también de limpiar lo que es el área de cutícula aquí en esta parte de aquí yo sentí que dejé muy delgadita lo que fue esa área de cutícula así que voy y aplico otra perlita y la aplico en toda la uña difuminándolo muy suavemente si ven las perlas las dejo que tomen un poquito de consistencia en el aire para que este acrílico no se me desparrame a la hora de aplicarlo este acrílico es de secado lento es un poco diferente a los otros ya que hay algunos otros que se secan súper súper rápido entonces hay que ver cuáles acrílicos son de secado rápido y cuáles son de secado lento ahora aquí a continuación estuve aplicando lo que fue un cover este cover está realizado por mí y lo aplico porque quiero dejarlo como en pico en la parte de la punta así que aplico ahí el acrílico lo voy acomodando y así lo dejo y en lo mientras voy y sigo con la siguiente uñita ya que estaré haciendo el mismo paso aquí estoy acomodando el acrílico a toquecitos voy bajándolo hacia punta tratando de que quede esa como almendra ese piquito porque estaré haciendo lo que es la técnica navaja así que aplique una segunda perla para darle el grosor adecuado a lo que es área de cutícula y me preguntarán ¿por qué aplicas tanto material si después lo estarás removiendo? bueno me gusta siempre dejar un poquito más de acrílico en esta área para que cuando yo lime no me... ustedes saben en el limado muchas veces limamos un poquito de más y nos traemos el color entonces para que a mí no me llegue a pasar eso o si me llega a pasar yo ya estoy previamente protegida de que ese acrílico va a estar allí ese extra acrílico va a estar allí protegiéndome y no correré el riesgo de traerme el color con el limado por eso es que aplico una capita más gruesa en esa área aquí ya estoy haciendo lo que es la técnica navaja como pueden ver estoy utilizando este exacto knife bueno este exacto yo lo compré en Michaels para las que viven aquí en Estados Unidos pero si ustedes no encuentran este tipo de exacto o de cortador de papel ustedes pueden pedir en su tienda local para las chicas de allá de México un exacto y les van a vender uno que es un poquito más largo pero de igual manera funciona muy muy bien también estas las que viven aquí en Estados Unidos ya venden estos exactos y con diferentes navajitas trae como 10 navajitas lo venden en Dollar Tree y viene con la pluma y viene con como con unas creo que son 10 navajitas diferentes en diferentes tamaños cuadradas, puntiagudas bueno pero si ya quieres hacer un trabajo más, 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 más este, el laborioso pues bueno con esas puntas lo puedes hacer así que bueno aquí el acrílico todavía está un poquito fresco y esto me ayuda para que cuando yo haga el corte me quede más exacto me quede mejor formado y no que se pegue el acrílico en mi navajita entonces es muy importante dejar que el acrílico esté semi seco para la hora de hacer nuestros cortes sean más exactos más perfectos y menos batallosos ya que cuando hacemos los cortes muy muy temprano el acrílico se pega por todos lados y hagan de cuenta que lo que están queriendo cortar es chicle así que bueno ahora aquí a continuación en punta estaré aplicando este acrílico rosita ya que ella lo quiere de esta forma que si me lo si me hubiese haber comentado que quería tantas mariposas como el último me lo comentó no hubiese sido necesario hubiese sido necesario hacer esta técnica porque las mariposas van a estarlo tapando al final de cuentas pero bueno aquí les dejo estos tips para trabajar esta técnica navaja y que les funcione a ustedes más fácilmente aquí esta hojita todavía no tiene el grosor adecuado así que trataré de hacer mi trabajo lo más limpio y aplicarlo solamente por el lado donde están los cortes que no me sobrepasen y que toque o que me suba arriba del cover en dado caso chicas y chicos que a veces somos principiantes y todavía no podemos calcular eso incluso yo que ya no no digo que soy principiante pero tampoco no digo que estoy avanzada que nos llegue a pasar eso de que nos subimos al color cover o al segundo color pues bueno lo que podemos hacer es agarrar una lima limar ese exceso de acrílico y voilà no pasa nada y después quitamos muy bien el polvito y encapsulamos así que no se preocupen no se sufra no se acongojen si llegamos a tocar el acrílico cover o el primer acrílico que aplicamos simplemente una limadita ya sea con el drill ya sea con tu lima limamos y quitamos ese exceso de color así que bueno ahora ya vamos a la siguiente fase como pueden ver pues ya estaré encapsulando yo si estuve limando un poco lo que fue el dedo del anillo porque si me pasé un poquito y quiero que el trabajo se vea limpio e impecable así que limé solamente que limé fuera de cámaras y después empiezo lo que es la encapsulada así como pueden ver este acrílico que estoy utilizando es el de la marca Koopa el monómero que estoy utilizando es el de Jo Nails el pincel que estoy utilizando es el de Not Polish como ustedes sabrán mis chicas y chicos yo no estoy casada con una sola marca yo uso de todo de Tutti Frutti yo uso de todo y pues lo que si les puedo decir es que trato de trabajar con los productos que ya he tratado y que me han funcionado el primer pues cuando fui a California me traje muchísimos primers me traje como unos 5 primers de la marca de CB Nails así que bueno sigue siendo esa marca CB Nails el top gel que estoy utilizando pues es el de Benalisa el Eye Gel Beauty el Wonder y también a veces utilizo el Gelixir así que uso de muchas marcas todos esos mencionados anteriormente me han funcionado súper súper bien así que bueno yo se los recomiendo es muy importante que nosotros para lo que es el primer y el pH balanceador lo mantengamos limpio que estemos seguras de que no hay residuos de polvo en lo que son los asientos del bote y esto nosotros lo podemos notar dejando nuestro primer y nuestro pH balanceador en lo que es nuestra mesita de trabajo y después con mucho cuidado agarrarlo y levantarlo hacia arriba hacia donde la hacia donde está un foco no agitándolo y en la parte de abajo si se ve como nubecito como blanquisco eso significa que nuestros adherentes están contaminados es importante que nosotros limpiamos muy muy bien las uñitas antes de agarrar lo que es nuestro primer para aplicarlos en la uña de nuestras clientes así que bueno pues yo aquí esta vez les pasé lo que fue limado me brinqué esa partecita esta es la magia de los videos y nos vamos directamente a lo que es la decoración como pudieron ver estuve aplicando lo que fue el primer yo se los he mencionado bastante ya de que me gusta aplicar un primer sin ácido en lo que es la uña de la clienta donde voy a aplicar estas pegatinas estos stickers de agua o estos water decals como ustedes le llamen y así me ayuda a que estos stickers queden por más largo tiempo a que se adhieran súper súper bien y no corre el riesgo de que con los días a mi clienta se le están desprendiendo así que bueno aquí estuve utilizando estas maripositas y después en las otras uñitas ustedes verán que una mariposita va a ser diferente pero es porque mi clienta así me lo pidió así que bueno yo aquí estoy acomodando los stickers con la yema del dedo le doy unos toquecitos ligeros y esto es para que se adhieran súper súper bien así en mi base en la base de mi uña así que bueno una vez ya terminado este paso oh algo muy importante también que quiero comentarles que cuando usemos lo que son estos stickers de agua es muy importante que le quitemos cualquier exceso de humedad porque si nosotros no limpiamos esa humedad lo que vamos a provocar es que nosotros mismos levantemos los stickers ya que esa humedad a la hora de mezclarse con el gel no hacen muy buena combinación así que traten de limpiar muy bien lo que son esos stickers con una servitualla simplemente pasarla por encima no tallando sino con golpecitos y eso le quitará lo que es la humedad a esos stickers bueno apliqué mi top gel de la marca Benaliza y este es el terminado lo llevé a curar por un minuto apliqué unos cristalitos de decoración y bueno así es como quedaron estas uñas quedaron súper lindas súper bellas llenas de color y con esas maripositas les dio un toque grandioso así que bueno yo me paso a despedir mis chicas y chicos bellos cuídenseme mucho que Dios me los cuide y me los bendiga nos leemos nos escuchamos y nos miramos en el próximo videito y no se les olvide que se les quiere día gratis